¿Qué es la presidencia municipal? A 20 años de esta empresa y muchas otras que han formado un trabajo, un esfuerzo. Y me da mucho gusto también que mi padre haya sido un gran amigo de su padre, hoy yo un amigo de él y un amigo de toda la familia. De verdad, que Dios los bendiga y que sigan trabajando tan fuerte como lo han hecho, porque Puebla requiere de eso. Ya se dijo, los empresarios son creadores de empleo, creadores de riqueza. Y nosotros tenemos que ser facilitadores. ¿Quiénes de las familias de Prospera tienen hijos en los pueblos? ¡Todos! Eso es lo que queremos para un México próspero hacia adelante. Pero muchas de las mamás de Prospera no tuvieron esa oportunidad. No tuvieron la oportunidad porque el gobierno nos quedó corto. Nos faltó hacer un esfuerzo adicional en su momento para asegurarnos, así como hoy, que todas las dignas y todos los niños estaban en la escuela, que entonces todas las mamás de los Prospera tuvieran esa oportunidad. Pero estamos corrigiendo a ellos de los granos puertos. Y estamos dándonos cuenta que la pobreza y que los reyes que tienen las familias solamente se resuelven en tu. ¿Qué estamos haciendo? Estamos trabajando con las mamás que quieren regresar a la escuela, que quieren certificar sus conocimientos. Y luego nos estamos volteando con los empresarios para decirles, aquí hay mamás que terminaron su escuela, que tienen su certificado, que saben trabajar, que saben hacer esfuerzos y que merecen la oportunidad.